¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la videoreacción del capítulo número 2 de Poppy Playtime. Hoy chicos se ha subido en el canal de Mob Games, que básicamente son los creadores del juego, el teaser trailer del capítulo número 2 que estamos todos esperando de Poppy Playtime. Estoy ahora mismo super hypeado, de hecho tengo que decir que me espera algo muy, pero que muy bueno. Solo dura 43 segundos y os puedo asegurar que creo que van a ser unos 43 segundos llenos de mucha emoción, ¿vale? Básicamente es un teaser trailer, si no sabéis lo que es un teaser trailer, básicamente como una pequeña porción del trailer final. Es decir, no es el trailer final del capítulo número 2 y nos deja ver un poquito, pues básicamente para que vayamos abriendo boca. Así que como siempre, ya sabéis que dejando vuestro like me dais un montonazo y que tenéis abajo en la descripción lo que viene a ser la lista de producción con todos los vídeos de Poppy Playtime, hackeando Bobby Bellytime y también mi página de Twitch como directos todos los días, ¿vale? Así que, dicho esto, no me detengo mucho más y vamos a ver el teaser trailer de Poppy Playtime, ¿vale? A ver qué nos cuenta. Estoy muy apasionada ahora mismo. Ok, esto es del capítulo número 1. Esta es la puerta, esta es la puerta que está detrás del armario. A mamá no le gustan los invitados. Dios. Capítulo número 2, principios de 2022. Es decir, chicos, que Poppy Playtime, el capítulo número 2, sale entre enero, febrero y marzo. Eso es lo que comprende el Early 2022, ¿vale? Que es básicamente los tres primeros meses del año. Vale, brutal. Primero que todo, no he escuchado bien la canción. Quiero analizarla en estos momentos a ver qué dice. Es una canción un poco como medio infantil, pero realmente terrorífica. Vale, ahora os voy a contar... Dios, qué mal rollo. Da muy mal rollo. Vale, chicos, acabo de hacer un descubrimiento realmente épico y que vais a quedaros bastante como medio flipando, ¿vale? Resulta que, como bien he dicho al principio, la canción me parecía como una canción muy infantil. Era como... Esto que está cantando me suena como a la típica canción que le puedes cantar a un niño. Y de hecho, así es. He conseguido descifrar lo que dice al principio, que bueno, mi inglés... Básicamente lo pondré también en texto para que lo entendáis. Dice... Voy a intentar poneros el texto mientras que va sucediendo la canción para que comprendáis lo que dice y después lo traducimos, ¿vale? Que sería lo siguiente, ¿vale? Por cierto, lo siento por mi inglés, ¿vale? Cantado se queda muchísimo cringe, pero es que era una manera de poder seguir la canción y que básicamente coincidiese en mi cabeza. Lo siento mucho, de verdad. Cien por cien. Coincide al cien por cien lo que acabo de cantar con lo que básicamente dice, ¿vale? Que lo que vendría a ser el texto rápido, mal traducido o mejor dicho, lo que entendemos de él es... La pequeña araña subió por el chorro de agua. Cayó la lluvia y se llevó a la araña. Salió el sol y secó toda la lluvia. Y la pequeña araña subió por el pico, subió por el canalón de agua de nuevo. Es súper extraño. Visto así, lo acabo de descubrir en tres minutos. No puedo deciros más. O sea, ahora mismo voy a subir este vídeo, pero voy a estar pensando en ello. A ver qué nos quiere decir. Obviamente es un mensaje secreto, cifrado, como lo queráis ver. Pero algo más nos quiere decir Poppy acerca de por qué está cantando esta canción. Voy a investigar la canción. Voy a investigar qué es este tipo de... No sé por qué hay una canción de YouTube Kids metida dentro del teaser trailer de Poppy Playtime. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Y sobre todo lo que intenta decirnos la canción. O sea, yo estoy realmente flipando. Y ahora al final os voy a poner tanto la canción, ¿vale? Como el trailer básicamente con su traducción al inglés y al español para que lo podáis comprender al 100%. Yo os digo, yo estoy absolutamente flipando, la verdad. O sea, yo a ver el trailer he dicho, vale, estoy viendo aquí algo muy raro, pero me estoy dejando cositas, ¿vale? Y necesito sacarlo. Y me he encontrado con esto y estoy flipando porque coincide al 100%. Como os digo, tenéis abajo en la descripción la canción. Yo ya la he escuchado y no deja de ser una canción infantiloide donde podemos ver una araña que va subiendo como por una especie de canal de agua. Y de repente se llena todo de agua y aparece el sol y lo seca todo. Es un poco como una... Es metafórico, pero es como muy extraño, ya os digo. A parte de que ahora mismo estoy como súper nervioso, súper hypeado y creo que cuando estoy en este estado no consigo ver bien, ¿vale? Más allá de lo que hay, ¿vale? Simplemente he conseguido sacar esto y como os digo, es un vídeo de 2018, ¿vale? Esta canción, que es una canción para niños, ya te lo pone. Song for Kids. Y canta básicamente la primera parte de la canción, ¿vale? Así que chicos, esto es el teaser trailer de lo que viene a ser Poppy Playtime. Y de hecho, cada vez que la escucho, sigo viendo lo mismo. Es que es brutal. O sea, cuando la estamos escuchando y digo, no puede ser que coincida tanto. No puede ser, pues puede. O sea, puede, coincide y toda la... Es impresionante. Así que sin más, chicos, ponedme en los comentarios que os ha parecido. Espero que os haya gustado un montón. Y yo, como os digo, voy ahora mismo a intentar editaros esto de la mejor manera para que lo entendáis. Y wow, estoy flipando, flipando al 100%. Así que sin más, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y nos vemos en el próximo de Poppy Playtime. Ya os digo, seguidme en mi página de Twitch, suscribiros si no lo estáis al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ponedme en los comentarios que os ha parecido un corazón y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!